Hola, en este vídeo os voy a enseñar uno de los mejores ataques que se puede usar para Ayuntamiento XI de Clash of Clans. Este ataque no es un ataque que probablemente hayáis visto o sonará porque es una mezcla de unos cuantos ataques, pero no es un ataque que se use mucho, es un ataque que de hecho me he inventado yo, es una mezcla de varios que ya existen, pero bueno, entonces os enseño como veis, para que veáis que funciona, aquí es cuando empecé a usar el ataque bien, cuando aprendí a usarlo, aquí lo estaba usando ya, pero no había pillado todavía el truco, es sólo pillarle el truco y ya como veis, 100%, luego en la guerra igual y tal, entonces os voy a enseñar varias repeticiones, algunas serán más difíciles, otras más fáciles, os voy a enseñar lo primero, pues esta primera. Entonces, antes de que empecemos, el ataque consiste en Bowlers, tiene Murciélagos, tiene super arqueras y tiene brujas. La idea de este ataque es tirar las estructuras multis, es decir, torres de mago, con el tiramos una, con el lanzatroncos y lo alineamos con la torre infernal, por eso que tenemos que buscar un oponente que tenga torre infernal y torre de mago alineadas, en este caso tiraremos por aquí el lanzatroncos, que tirará las dos, vale, entonces como tirar las dos, ya tenemos además hecho un camino para entrar al ayuntamiento. ¿Qué haremos? El ataque se divide como en tres grupos, depende de la aldea, también veréis cómo va cambiando. Un golem para cada zona, vale, generalmente voy a acompañar el lanzatroncos con los héroes, vale, para que vayan entre más fuerte y luego ya desde el centro se vayan abriendo y ayudando a los blancos, vale, entonces una vez que nos haya más cargado esta torre de mago y por aquí este lado se hayan empezado a distraer a esta y a cargársela y por aquí igual, ya se nos quedará una torre de mago, vale, que probablemente congelaremos, si no recuerdo mal, la congelamos y soltamos Murciélagos, entonces ya pues terminamos con el ataque, porque ya solo queda que los Murciélagos hagan su trabajo, congelamos el hábil de artillería, si no sobran hielos, por si acaso, para que no nos haga ningún destrozo y ya estaría, entonces vais a ver. ¿Veis? Soltamos los golems en tres partes, las brujas ahora se irán distribuyendo, aquí me he visto forzado a soltar un hielo, porque si no se iba a cargar eso, vale, aquí el lanzatroncos lo tiramos para que se acarrela con el suerno y no haga demasiado daño. ¿Veis? No ha terminado con el golem, el golem ha sido a módulo por la artillería y como veis hemos abierto todo este camino, vale, y hemos conseguido que pues que le entren nuestras tropas, vale, que los globos y lo que hay dentro del castillo están a dar un poquito de limpieza, los hechizos no son esos los que deberíamos tener, pero yo creo que ya no he especificado hechizos y eso es lo que mandan a los rechizos. Como veis nos hemos cargado ya la torre de mago que había aquí y nos hemos cargado esta torre de mago que había aquí, entonces ahora lo que vamos a hacer es soltar los murciélagos, congelamos la torre de mago, vale, que esto se llama pack bomb, vale, en vez de coger y soltar los dos aquí que vayan viniendo, congelamos la torre de mago y soltamos los murciélagos encima, para que se carguen a la torre de mago y ya continúen. Aquí lo hice mal, podría haber congelado también el enfermo, pero bueno, no pasa nada, funciona igual, o sea que para que veáis que podéis hasta tener errores y probablemente os va a ser freno de todas maneras. Aquí vamos a congelar la torre de la artillería, porque hay veces que por alguna razón le dan los murciélagos también y se carga el ataque. Y luego os voy a enseñar un ejemplo, vale, en el cual se carga a los murciélagos, pero aún así funciona bien. Veis, ya los murciélagos se terminan con todo y de hecho hasta me has alborado en hielo que he tirado por ahí, no sé dónde. La habilidad de la renarca sobra, también depende de la dificultad de la ley, para que veáis que el loot también ha sido bastante interesante. Entonces, vamos a mirar más registro de ataque, aquí, este por ejemplo. Este no me acuerdo cómo lo hemos hecho, entonces antes de nada, vamos a mirar. Bueno, este no lo voy a enseñar porque este era más fácil, vi que tenía un ayuntamiento 10 con buen loot, pues nada, de una. Pero os enseño mejor para los ayuntamientos 11, que se ve mejor, vale, porque en un ayuntamiento 10, vale, sí, está bien hecho el ataque, está bien efectuado, pero no vais a aprender a hacerlo de igual manera. Aquí, como veis, alineamos torre inferno con una torre de mago al ayuntamiento. No sé por cuál he atacado, si por aquí o por aquí. Me suena que por aquí, para ya ir tocando la vida y la artillería, pero no estoy seguro, vamos a ver. Entonces, hemos atacado por aquí, parece. Se me ha ocurrido la idea de atacar por ahí. ¿Lo he hecho mal? Sí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, atacamos ese a lo largo, se distribuye y el lanzatron boss empieza a tirar la torre de mago. El objetivo en este ataque son básicamente las torres de mago. Lo demás es más secundario, ¿vale? Porque este ataque es entero de multi. Aquí la habilidad de Tinela la he hecho mal, pero aún así hicimos el pleno, ¿vale? Entonces, para que veáis. ¿Y qué pasa? Que este ataque se basa en tropas de área. Entonces, estas tropas de área son esqueletos o murciélagos o cosas del estilo. Si... Si vemos que hay muchos infernos multis y tal, yo suelo cambiar de objetivo. Vale, aquí en este caso tenían pocos refuerzos que se digan, tenían una vida, pero bueno. Y como veis, hemos tirado los murciélagos, ¿vale? Los murciélagos los hemos tirado. Terminamos con ahora que la artillería, para que deje de hacer destrozos. Y en este caso hacemos mal el ataque, porque el hielo lo hizo mal. Quería recordar... No, no está justo, no. En esta le hice bien. Entonces, el... Pero lo que pasa es que tuve que gastar los hielos APD1. Para que veáis, hay que pillar lo justo. Y aún así la terremol lo cargaron. Lo cargó y lo hicimos mal, pero bueno, no pasa nada. Las supercarteras también tienen un papel muy importante, ¿vale? Porque al atacar con el alentante que tiene, se cargan todas las estructuras. Por ejemplo, aquí vais a ver, que llega a todos sitios. O sea, de hecho, se gana el ataque gracias a las superarqueras. No habría sido un time fail. Si no tuviesemos superarqueras, si hubiese sido brujas, por ejemplo, habríamos perdido. Ahora veréis por qué. Bueno, en este ataque no era. Pero bueno, las superarqueras para que veáis que tienen un ataque impresionante. O sea, mirad hasta dónde llega. Hasta aquí, hasta aquí. Y tienen un daño bastante alto también. Entonces, terminamos todas las estructuras. Y hacemos pleno con un montón de azotropas sobrantes y con un fallo. Para que veáis que funciona muy bien este ataque. También depende, claro, de lo que os he dicho antes del ataque, de a quién ataquéis. Pero bueno, aquí en este ataque. En este llevaba veneno. El veneno varias veces os va a sobrar, ¿vale? Porque no va a ser necesario. Porque muchas veces la gente no tiene refuerzos. Mira, en esta aldea justo quería enseñarosla. Porque está bastante maxeada. O sea, no está maxeada, pero tiene las torres arqueadas bastante bien. Las torres de mago nos van a dar igual. O sea, como si están a nivel 3, como si están a nivel 12, nos va a dar igual. Porque lo importante de las torres de mago es que se carguen los objetivos de Ares. Es decir, esqueletos y murciélagos. Entonces no son tan importantes de mejorar. Los cañones están bien, medianamente bien. Las pirotecnas están muy altas y las infernos están altas también. Entonces, vamos a atacar en este caso por... A ver, ¿por dónde he decidido atacar? Por aquí. Va, supongo que tiraremos el lock launcher. Es decir, el tío este, el de los troncos, por aquí. Para enganchar torre de inferno con torre de mago. Entonces ya la inferno... Nos liberamos del inferno, que nos quite el golem. Que el golem es una tropa que tenemos que sacar viva. Y nos quitamos de la torre de mago para los murciélagos. Luego las super arqueadas distribuidas como siempre. Y ahora veremos el resultado. Empezamos con golem, que se lo traga todo. Recoge la atención de la ballesta. Esa ballesta es importante porque se me iba a quitar bastante vida. Como veis, la torre de mago ya la hemos tirado. El ailer quiere activada. Esta parte de aquí se abrirá. El golem probablemente se venga por aquí. Y ahora, ya que los muros no los hemos tirado todo. Y el golem se va. Aquí he activado habilidad para que el lanzatronco sobreviva. Porque le han enganchado la ballesta. Entonces, si tenemos más vida, podemos hacer eso. Que es tirar todas las estructuras con un rayo. O sea, llega más lejos y la artillería ya la tenemos más tocada. El golem por aquí ya ha terminado. Pero el rival nos ha desviado ya. Y por aquí, pues nada más de lo mismo. Por aquí empezamos ya con los murciélagos. Porque no tenemos tanque. Y como solo queda una torre de mago, pues nada. Los surtamos. Y a toda esta zona. La va a limpiar solo los murciélagos. Aquí echaremos el hielo. Y el ataque habrá terminado. Porque así es fácil. Eso es lo que os he dicho. Que podía ser el problema. Que se ha dado la artillería. Que ha dado a los murciélagos. ¿Por qué da a los murciélagos? Pues supongo que al estar en masa detectado como que hay mucha vida. El veneno, por ejemplo, al no haber tropas del clan. Lo he usado para eso. Simplemente para la reina arquera. Que es bastante inútil. Sí, no lo veneno. Por eso utilizo más hielo que veneno. Porque también me sirve para tirar las tropas del clan. Entonces lo usamos y ya está. Aquí los esqueletos juegan un papel importante. ¿Vale? Para que el... Ya el distribuirse, el mortero, no les da a todos a la vez. Y como ven, las super arqueras quitan mucho. Tienen mucho daño. Y aquí ya congelo las... Las torres, porque como los murciélagos ya no están. Pues nada, vamos a congelar las defensas. Que estén haciendo más daño que en este caso. Va a ser el super cañón y la torre de mago. Estas son las... Las tropas con más daño por segundo de este... De esta pequeña distribución. Entonces la torre de mago, bueno, se va a cargar a los esqueletos. Pero ya nos da igual. La super arquera, como veis, se va a cargar. Es decir, la torre de mago debe. Y ya la reina arquera ya no va a... Ya no le va a hacer falta nada más. Porque con mucho que se carga el mortero estas dos. Tenemos todo esto de aquí. Y aunque no sea mucho, va a valer para tirarse el mortero y el cañón. Ahora veréis la super arquera. El funcionamiento que os he dicho. Va empezando estructuras como esa, ¿vale? Entonces... Hace que las cosas aceleren más. Aquí gracias a las brujas. Las brujas son también muy importantes para distraer a tropas a... Estructuras como el cañón. Que... Como matan de uno en uno. Es importante que estén distraídos. Que si no se van a cargar las... Tropas que tengan alto daño. Como las super arqueras, el... Yo que sé. Los bowlers que tienen también mucho daño. Eh... Si os habéis fijado en este ataque usamos todo tropa... Todo... Estructuras, no. Todo tropa así. Que den a dos a la vez. Es decir. Si ponemos aquí a una super arquera. Imagínate. Pues tiramos estas dos. Un bowler igual. Entonces aquí lo que hacemos es... Duplicar el daño, ¿vale? Entonces como seguimos teniendo el golem. Que se distraen las tropas en el golem. Tenemos el doble de daño. Entonces al tener el doble de daño. Los ataques van mucho más rápido. Y casi nunca tenemos time field. Este yo creo que ya va a ser el último que os voy a enseñar. Que también ha sido pleno. Vale. En este caso era todo bastante más fácil. Porque como veis estaba menos maxeado. Pero tenemos el problema de que tenemos la inferna multi. La inferna multi va a ser un problema muy grande para los murciélagos. Se los va a fundir a todos en un área muy grande. Como veis. Toda esta área va a estar cubierta. Cualquier murciélago que entre se lo van a fundir. Entonces en este caso hemos tenido suerte. Y lo que vamos a hacer es alinear el lanzatroncos con torre de mago multi. Y creo recordar que también nos cargamos este inferno. Porque pasa el lanzatroncos como está en un nivel alto. Porque lo de autodonado está al máximo. Llega al final. Entonces creo que también va a dañar mucho esa torre de inferno uni. En este caso sí que uso veneno. Creo recordar que no hay refuerzos del clan. Pero aún así lo tengo por si acaso. Y pues nada. Poco más que añadir aquí. Vamos a hacer. El ataque es bastante básico. De hecho. Debería. Creo que ni siquiera estaba entero entrenado. Porque tengo solo 5 brujas. Y aún así hemos hecho el pleno. Nos faltaban 2 brujas. Que aunque no lo creas es bastante. Y es importante. Entonces como veis. Vamos a distribuir por 3 lados. El golem se va a venir por aquí. Este va a entrar por aquí con el lanzatroncos. Y este igual. Vamos a soltar las tropas que apoyan al golem. Brujas en este caso. Y luego los bowlers. Y atacamos las super arqueras. Las echamos después. Cada una por un lado. Rey bárbaro en este caso. Va a apoyar este sector. Y el reino arquera igual. Cetinela lo vamos a usar para parar al. Para parar a este. A esta tropa. Y. O sea esta torre inferno. Y. La habilidad de Cetinela. Para que la torre inferno haga más años. Llegue más lejos. Y probablemente se cargue esa torre inferno uni. Vale. Entonces. Pues ya estaría. Esto es todo. Ahora los celagos ya vienen. De hecho los he echado bastante pronto. Como veis. Porque ya torres de mago quedan pocas. En este caso lo hice mal. Vale. Porque se me dividieron. Y al dividir esos celagos. Tienen menos efectividad. De todas maneras. Veis que han funcionado bien. Se han vuelto a dividir. Pero no pasa nada. Las ballestas también pueden ser un problema. Pero bueno. Como veis. Muy bien. Aquí. La torre de mago está distraída con el golem. Y ya los morcelagos terminan con todo lo demás. Y aquí voy a dejar el vídeo. Porque ya habéis visto el ataque. Que funciona muy bien. De hecho no hace falta mucha experiencia. Solo haceros un poquito al ejército. Que tampoco es muy caro. Pero bueno. Aquí está. Aquí está. Es algo caro de elixir oscuro. Pero ahora. No es muy complicado conseguirlo. Y pues nada. Aquí dejamos el vídeo. Si tenéis alguna duda. Por los comentarios. Alguna sugerencia. Algún ejército. Lo que sea. Dejádmelo por los comentarios. Y nos vamos al siguiente vídeo. Aquí. Aquí. Aquí.